Vamos a ver el reconocimiento de este programa nacional de edad. También a su vez, por el desempeño docente, y dejen de decirles que esto es reconocerlo con las encuestas de ustedes como alumnos, su evaluación que realizaron ustedes como alumnos, el reconocimiento de ustedes y también las situaciones de actividad en el trabajo. Le refiero, le pido de favor, sobre la presencia de la profesora Lirita, que también está encarada de la escolta, que agradecemos, señor Lirita, por su atención. También por desempeño docente, la profesora Adriana García Nicolás, que también pido su asistencia aquí en este micrófono, la maestra Adriana García Nicolás, que es el empeorado, todo el empeorado de la maestra Adriana, pues, mi alumno, me lo olvido. Felicidades maestra. También por desempeño, la profesora de matemáticas, la maestra Marilena García Nicolás, que el empeorado de la maestra Núñez, noƯ� corrosion, por supuesto, un empeorado de la maestra de la maestra, agradecer, una maestra, aquí en Rey, pues, gracias, a la profesora, mi madre de sena Chimás Campes, También solicito su presidencia, profesor de la ética de colegía, nuestro margen por aquí, en la Junta de México. Por ahí han ocupado también algunos pendientes, van a estar escuchando y hasta les traigo un documento. Gracias. A la profesora Karina Escobar Cruz, también por desempeño, asesora. A la profesora Erika Odea, en la Junta de México. A la profesora Erika Odea, en la Junta de México, 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 en la Junta de México. Quiero también la presencia como asesora y padre de la situación de nuestra escuela, ya por ahí conocen ustedes padres, saludos. Como asesora y con desempeño docente, a la profesora Ana Lidia Sancorbala Arturias. Bienvenida, profesora de la Junta de México. Y también la felicidad y con felicidades. Asesora de la Junta de México. Asesora de la Junta de México. La profesora de la Junta de México. La profesora C. el profesor del tercer hombre, el maestro asesor también por los empeños, muchas actividades, que me pinchan el maestro alfano y alfano, el maestro hereby. . Solamente me resta decir, muchachos, a cada uno de ustedes, buen viaje, padres de familia, maestros. Quiero que me acompañen con sus palmas a ese libro, tales que me prendían con sus palmas. Y me felicitarles a cada uno de ustedes, con el sueño de educación que tuvieron el bien en este momento de la familia. Pero también, muchachos, quiero que nos pongamos el respeto y le demos un fuerte aplauso a sus papás, que en este estilo de afro de todas las mañanas están ustedes en reconocimiento a sus papás. ¡Felicidades, padre Padrilla! ¡Felicidades, padre Padrilla! ¡El reconocimiento a sus papás! ¡Gracias, padre Padrilla! ¡Felicidades! ¡Felicidades, padre Padrilla!